Los colegas del movimiento del socialismo que defienden al Tribunal Constitucional no nos pudieron demostrar bajo constitución política del Estado que la atuición de este tribunal era prorrogarse. Segundo aspecto, no tuvieron los pantalones para decir sí, hagamos un acuerdo y un juicio de responsabilidad entre las tres fuerzas políticas que estábamos sentados. Estuvimos de acuerdo que lo que hicieron el Tribunal Constitucional no está de acuerdo con constitución, pero el momento de asumir una responsabilidad ante el pueblo boliviano de hacer respetar lo que es la Asamblea Legislativa Prunacional no tuvieron los pantalones, dice que van a consultar a la base. En este sentido, nosotros vamos a continuar, vamos a analizar como oposición el juicio de responsabilidad a estas autoridades y sí también vamos a ser responsables de nuestras funciones, de poder dar viabilidad a que pueda haber unas elecciones transparentes, a que se pueda elaborar esta ley, pero creemos que el movimiento socialismo va a seguir boicoteando porque no le interesa que haya elecciones judiciales. Es así que vamos a continuar nuestras reuniones como oposición para tomar posiciones más radicales.